Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, desde luego a la Fundación Hay Derecho por la invitación. Elisa, muchas gracias. Muchas gracias, Soraya, por pensar en el Jacobino, por pensar en mí. La verdad que es un verdadero honor. Ante esta mesa de excepción se puede añadir poca cosa. Intentaré hacer unos añadidos a pie de página. Efectivamente, me preocupa enormemente la situación de la que hoy habéis debatido con tanta precisión por dos cuestiones preliminares para empezar. En primer lugar, ha cundido la sensación de que la ley en democracia no es lo que realmente debería ser. La ley en democracia es un dique frente a la arbitrariedad, no es un escollo. Es un dique frente a la arbitrariedad de los más poderosos, de aquellos que hoy en un contexto de globalización económica y financiera desde luego no necesitan las leyes democráticas de los estados democráticos. A veces les sobran las leyes democráticas. La ley debería erigirse en una concepción republicana básica, democrática básica, en la voz de los que no tienen voz, de los que no tienen otro patrimonio que esas leyes y que esas instituciones democráticas. Con lo cual, en primer lugar, mucho cuidado con banalizar la aplicación o inaplicación de la ley. En segundo lugar, me preocupa esa concepción patrimonialista del poder. Se ha dicho aquí muy bien que no vale todo para obtener el poder, que no vale todo para mantener el poder, efectivamente. No vale todo y además es muy preocupante, también hablo como abogado, que cunda la sensación que desde los poderes públicos se puede excepcionar el cumplimiento de la ley para unos pocos, precisamente para una oligarquía, no solo política, sino económica y financiera que lleva gobernando durante mucho tiempo y que no tiene que ver precisamente con las clases populares ni con aquellos ciudadanos corrientes a los que todos los días se les aplican las leyes sin indultos de ningún tipo, sin cambios ad hoc de la ley para favorecer, contentar o acomodar a nadie y menos aún respecto a amnistías absolutamente inconstitucionales. Yo creo que el problema no es únicamente la forma, sino el fondo. No es solo lo que ocurrió en 2017, no es una cuestión únicamente de formas, de procedimientos. Es el fondo. Yo no digo la mayor, no creo que el fondo dé igual. Sí, todos los proyectos políticos caben en principio en la democracia española, pero ¿qué se intentó hacer en 2017? Se intentó hacer una cuestión especialmente grave, que es levantar una frontera etnoidentitaria que extranjerizase a millones de personas, una ruptura de la unidad de decisión conjunta y de redistribución, de la unidad de justicia. Eso es la nación política española. La nación política española no es un espacio de relleno sentimental o emocional. España no es el cuarto donde guardar las banderas o los himnos o las emociones. Unos tendrán más emociones de un perímetro, otros tendrán o tendremos menos emociones, pero la nación política española es otra cosa. Si nos tomamos en serio el Estado social y democrático de derecho, es una unidad de decisión conjunta, es una unidad de redistribución, es una unidad de justicia. Y todo el mundo decide en pie de igualdad. Si no entendemos esto, entonces efectivamente entenderemos que esto de la amnistía, de la impunidad realmente, como bien habéis dicho, es solamente una cuestión de procedimientos. No es solo una cuestión de procedimientos, es una cuestión de fondo. Y aquí hay un problema muy grave que normalmente intentamos absolver, como si hubiera una circunstancia atenuante o eximente para el delito, que es ser nacionalista identitario. El fiel de la balanza, el fiel de la moderación, del centro o en el culmen de la paradoja y del delirio, el filtro del progresismo o de la izquierda o del socialismo es el nacionalismo identitario. El nacionalismo identitario es una ideología profundamente reaccionaria, profundamente antisolidaria, profundamente antigualitaria. Y me permito decir, como portavoz de una organización inequívocamente de izquierdas como el Jacobino, una organización socialista, una ideología profundamente antisocialista. Con lo cual, tampoco comparto que a los electores habrá que explicarles o habrá que hacer una pedagogía errónea de que tendrán que decantarse bien por la cuestión identitaria o por la cuestión social como si no hubiera vasos comunicantes entre ambas. Es que cuanto más nacionalismo identitario, divisivo y fragmentario, menos igualdad. Es que cuanto más nacionalismo fragmentario, identitario y divisivo, menos redistribución. Es que no solo es la amnistía, es que no solo es una consulta, es que son toda una serie de cesiones, de transacciones para mantener, como ha dicho muy bien uno de los ponentes, para mantener el poder a cualquier precio, una serie de concesiones que atentan a la línea de flotación de una unidad de decisión conjunta de las políticas sociales. Con lo cual, llama especialmente la atención, llama la atención hasta límites extremos, que un partido presuntamente socialista o que gente ubicada a la izquierda del Partido Socialista no tenga ningún problema con tarificar, con pagar cualquier tipo de precio contra igualdad, contra la redistribución. Que no solo es la igualdad jurídica, que no solo es una igualdad formal, que es una igualdad social y económica. El trasfondo de lo que viene es grave y lo que viene son una serie de cesiones inaceptables. No solo es la amnistía, es un supuesto déficit fiscal de 400.000 millones de euros que plantea ese gran partido progresista que es Junts, como todos sabemos, ese gran partido progresista que supondría la ruptura, la ruptura absoluta de España. La ruptura de España no es la ruptura de una emoción compartida, es la ruptura de una unidad social, de una unidad democrática. Esa ruptura, como demócratas, pero también la gente que sea progresista, la gente de izquierdas desacomplejadamente en este país, tiene que decirlo es un peaje inaceptable que no podemos pagar. O el peaje que se está planteando y se está muy encima de la mesa como la transferencia de la caja única de la seguridad social, la ruptura de la caja única de la seguridad social, que significa la privatización del sistema público de pensiones. Es decir, no solo es la amnistía, no solo es la consulta, no solo es una cuestión jurídica formal, no solo es una cuestión constitucional, sino que es una cuestión democrática, sí, por supuesto, pero es una cuestión de igualdad y de redistribución. Cuanta más identidad nacional, cuanta más identidad nacional fragmentaria y divisiva, menos igualdad, menos derechos sociales y menos redistribución. Con lo cual, no vale todo para mantener el poder. Y, desde luego, no vale esto si, además, queremos hacer un proyecto político transformador de justicia social, de igualdad y de redistribución para las clases populares, para las clases trabajadoras, para el conjunto de los españoles, especialmente de los más débiles. Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo.